Eran mis primeros juegos, estaba pues mucho más joven como aprendiendo de todo esto que el hecho de que los hayan aplazado para mí fue clave porque pude prepararme mejor, de hecho venía con unos trabajos médicos que si no hubiesen aplazado los juegos no estaría contando esta victoria de poder llegar a Tokio. Este es un proceso de clasificación que me dio estar entre las 60 mejores del mundo y con esto se confirmó mi clasificación el pasado 29 de junio. Hay un tema en la marcha que es bien interesante y es la técnica de la marcha, tenemos una persona que conoce mucho de eso que es John Jair Miranda que además ahora seguramente tendrá su interrogante, pero lo digo porque observé que una hija que practicó este tipo de deporte y la marcha tiene una técnica muy especial, pero también antes de hablar de tu preparación y demás, tiene algunos cuidados muy particulares, el tema de la cadera, el tema de sus movimientos que a veces termina desgastándose al final de este tipo de carrera, no de carrera sino del ejercicio durante la cantidad de años. ¿Qué tipo de prevenciones hay que tener para todo esto? Porque es algo demasiado especial y muy técnico porque en el momento que tú te equivoques puede ser incluso eliminada de la competencia. ¿Qué tipo de cuidados se tienen para eso o se pueden recomendar? Sí, pues como lo mencionas, la marcha atlética es una de las pruebas que pueden ser descalificadas del ejercicio específicamente por técnicas. Hay dos técnicas específicas que un pie siempre debe estar en contacto con el suelo y al frente la rodilla siempre debe estar totalmente extendida. Entonces lo que dices de los cuidados, uno cuida mucho a nivel articular, sobre todo a nivel de articulaciones de rodillas, articulaciones de cadera, porque ese bloqueo de talón para evitar esa flexión de rodilla al frente, pues con los años, digamos que sí, se tiene que cuidar muchísimo, hacer muchísimo fortalecimiento, sobre todo a nivel de isquiotibial, es decir, debajo del bruto, que es lo que extiende para que la rodilla llegue, para que la rodilla esté totalmente extendida. Cuidados, creo que como todo de partida se debe tener, pero nosotros específicamente lo que más cuidamos son a nivel de isquiotibial y a nivel de articulación de rodillas. Sí, claro, está clarísimo. Yeseida, a ver, yo no la quiero meter en calzas prietas ni ponerla contra, o tratar de llevarla a una respuesta que no es adecuada, yo simplemente voy a dar una opinión. A mí me da la sensación que la marcha, los jueces que califican el desarrollo técnico de la prueba son muy estrictos con unos y no tan estrictos con otros, pero esa no es mi pregunta. Mira la cara que puso, listo, ya, yo la dejo ahí, no la quiero comprometer. Pero yo no sé por qué he visto. No, pero si lo puedo decir, porque la marcha es muy subjetiva, porque empieza a simple vista. O sea, ustedes, digamos, tienen una carrera de 100 metros, y las pantallas muestran si se salió o no se salió de carril para descalificar. En cambio, en la marcha acérdica, el juez es el que está observando el movimiento y dice, está perdiendo contacto, está con flexión de rodillas. Pero la marcha acérdica, aunque tiene una técnica estructurada, también tiene algo que todos tenemos un físico que es el estilo. En realidad, tú pones dos marchistas y marchas totalmente diferentes. Diferente, pues, a nivel de brazos, a nivel de todos los movimientos estructurales que se tienen por el estilo. Entonces, pues, cuando es a simple vista, sí, tiende a ser más subjetivo, depende mucho después, depende del país, con eso aún estamos trabajando. Aunque se quiere incluir la tecnología, se había hablado de una plantilla que me diera el tiempo de pérdida de contacto. Pero, pues, eso todavía. Primero, toca entrenarlo. Segundo, hasta que llegue, pues, a todo el mundo. Es tan complicado. Pero sí, la marcha tiene ese tema subjetivo que sí, aunque todos hemos caído en eso y como... Aunque son claras las reglas, digamos que el tema del estilo, uno dice, pero, pues, si me sacó a mí, ¿por qué no a él también? ¿Cómo está marchando? Digámoslo así. Es que para allá iba, y bueno, gracias por responder porque no quería comprometerla, pero... Y entonces, ¿qué pasa mentalmente cuando llega la amonestación? Cuando llega la primera amonestación, ¿cómo cambia la mente para no cometer nuevamente un error cuando se siente que se está ejecutando bien el ejercicio? Sí, claro, eso... Pues, la competencia por eso es muy diferente, porque uno ya tiene los puestos encima, porque si le dicen, no, está peccionando rodilla, uno no es consciente de lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque lo he repetido tanto en mi vida que yo siento que lo hago bien. También, aunque uno físicamente muchas veces esté bien, pues, la técnica, digamos, que puede hacerlo frenar en cierto momento. Entonces, psicológicamente, si a no le llega una amonestación, digamos que eso también lo trabajamos. Se tiene que correr su distra, por ejemplo, en mi caso, sombra hacia abajo, así ampliar la zancada. Cada uno tenemos, pues, el tema particular de mejorar la técnica y, pues, uno trata de eso, de, bueno, ¿qué es lo que estoy fallando? ¿Qué es lo que tengo que mejorar para que, pues, efectivamente no me venga otra tarjeta y, posteriormente, una descalificación? Yeseida, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo quiero que retrocedamos en el tiempo, porque hoy es jueves de TVT, un día para recordar. Entonces, recordemos esa primera sensación a la hora de practicar la marcha en la que dijiste, este es mi deporte. ¿Cómo llega la marcha a tu vida? Bueno, la marcha es una prueba del atletismo, es decir, pase por todas las pruebas. Yo hice el lanzamiento de jabalina, hice vallas, hice velocidad y, pues, en lo que mejor me iba eran las pruebas de largo aliento. Entonces, la marcha es de hartos kilómetros, pero también una técnica específica. Entonces, simplemente estaba en la escuela de deporte, yo soy de chía. Entonces, me dijeron, no, pues, que hiciera el gesto. Y ahí, molestando, creo que muchos de los marchistas iniciamos así, como imitando. Imitando, imitando, cuando, pues, mi entrenador me dijo, no, vamos a tal evento con marcha. Y yo, no, yo no quería hacer marcha porque yo quería hacer carrera, pero, pues, en esa época hacía 3.000 metros. Entonces, dije, bueno, vamos a marcha con marcha. Y las primeras sensaciones son como el caminar, pero ya uno flexiona los brazos, amplía un poco el paso. Y ya técnicamente, digamos, que al pasar ya la ejecución, o, bueno, el tiempo y como uno va aprendiendo, pues, técnicamente le va metiendo como otras especificaciones. Pero de inicio es como esa sensación de caminar con brazos flexionados y con la amplitud de movimiento. Eso es como lo más básico con lo que iniciamos, pues, los marcha. Y enseguida, los Juegos Olímpicos son un sueño hecho realidad para cualquier deportista. Cuéntanos un poco la historia del tatuaje que tienes de los Ares Olímpicos, que, pues, pensaría que los hiciste o te los marcaste después de la participación en Río. Y cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, es el máximo nivel deportivo que uno puede llegar, porque, pues, he estado en campeonatos mundiales, en eventos de marcha, pero Juegos Olímpicos tiene como este espíritu de que todos luchamos por llegar y que ya son todos los deportes. Es como llegar a ese grupo selecto de que somos los mejores del mundo deportivamente. El sueño de Río inició en realidad en el 2012. En el 2012 yo era categoría inferior, categoría juvenil, menor de 20 años. Y en esa época fui campeona suramericana y creé a unos segundos de lo que exigían para Londres, de la marca B, obviamente. Y, pues, Londres ya le ha pasado. Pero ahí me di cuenta que era posible llegar a unos Juegos Olímpicos. Desde ahí, desde el 2012 me puse la meta de llegar a Tokio. Antes de llegar a Río, logré mi marca mínima, cada año mejoraba un minuto, logré mi marca mínima. La lucha estuvo muy fuerte porque también por país solamente podemos ir tres. Entonces, la lucha, estábamos cinco buscando esa clasificación. Mi clasificación, aunque yo ya había hecho la marca mínima, se dio hasta el último evento. En el último evento le gané a quienes también estaban buscando esa clasificación y logré ir a Río. A Río quise disfrutarme esos Juegos, que eran mis primeros Juegos, tenía 22 años. Y me los disfruté muchísimo. Creo que viví esta experiencia de estar en el máximo evento. Y ya en Río también creció el objetivo de estar en Tokio. De llegar a competir en Tokio, que han sido como los sueños, no sé, como los Juegos en sueño. Y más con todo lo que está pasando es, llegar a Tokio fue muy duro, porque ha sido muy hermético poder competir. Ha sido muy fuerte por el tema de la pandemia, como ha sido para todos. Entonces, pues Tokio sí ha sido como lo máximo de poder llegar allá y poder estar lo mejor de mí. Yeseida, hay un tema que es bien interesante que se mide en los atletas cuando tienen preparación en la altura, que es tu caso. La preparación en la altura le da una oxigenación tal vez un poquito más importante, sobre todo a estas competencias de largo aliento. ¿Es una ventaja? ¿Te sientes con un poquito de ventaja por esto, primero? Y segundo, ¿cuáles son las opciones que tenemos, según tu preparación, lo que has hecho, para que de pronto Colombia pueda tener una opción de medalla en un marchista como tú? Bueno, el tema de entrenar en altura, sí, pues a nivel de, fisiológicamente, tenemos mayor oxigenación por los glúgulos rojos. Entonces, podemos hacer trabajos de largo aliento, que, o sea, no es lo mismo hacer, digamos, 20 kilómetros en altura, que entrenar 20 kilómetros a nivel del mar. Nosotros es como si hiciéramos más kilómetros, digamoslo así. Pero las competencias, las gana quien más rápido llegue. Entonces, por eso se hacen estos procesos de concentración, de hecho, ahorita estoy a un nivel, a una altura más baja para poder entrenar un poco más rápido. Se hacen esos procesos de concentración para poder ir más rápido y poder competir más rápido. Entonces, digamos que sí es cierta ventaja, pero si yo voy al lado de alguien que va más rápido y yo me siento, digamos, que con más tanque, digamoslo así, pues gana quien va más rápido. Entonces, es jugar con esos temas del entrenamiento. Y, pues, de mi preparación, he entrenado, se han hecho varios procesos de concentración este año, gracias al comité olímpico. Y he podido estar, pues, con el equipo entrenando en varios lugares también, pues, he hecho varias competencias. Este año es la mayor cantidad de competencias que he realizado por el tema de ranking también, digamos, como lo obliga a eso. Pero, pues, me llegó como con más claridad de llegar a competir en Tokio, porque yo competí en calor, digamos, que esa experiencia previa de los meses pasados me servía mucho. Entonces, medallas, digamos que no, yo, yo peleo contra mí misma, quiero mejorar lo que dicen Río, quiero mejorar, pues, mis objetivos, pero la marcha nacional está muy fuerte. Entonces, pues, esperamos todo el equipo conseguir una medalla, pues, en la marcha atlética para el país. Sí. Cuando me han preguntado cuáles creo que son las medallas seguras, digo, todas y ninguna. Y cuáles creo probables, muchas. Y entre otras, yo creo que podría haber una muy buena sorpresa por marcha para la marcha olímpica de nuestro país. No sé si en hombres o en mujeres, pero va a ocurrir. Yo recuerdo la competencia de marcha de hace cuatro años, bueno, hace cinco ya en Río de Janeiro. Sandra se tuvo que retirar antes, Sandra Galti se tuvo que ir antes de terminar la prueba por, creo que a los diez kilómetros, abandonó cuatro, todo, entre cuatro y diez kilómetros, abandonó. Y usted ocupó la posición treinta y ocho, si no estoy mal, treinta y ocho, que es un muy buen puesto, es una muy buena clasificación olímpica. El objetivo es, ¿cuál? Ya habla de que medallas está en la lucha, pero la, la, el objetivo con el que terminaría sintiendo misión cumplida en Tokio, ¿cuál es? Pues, a mí no me gusta hacer cuentas alegres, como dicen. Mi objetivo es, de hecho yo en Río llegué, llegué, llegué en, en ranking mejor, porque ahora hemos estado en el campeonato del mundo en Roma, donde, ya que mencionas a Sandra, también estuvimos con Lorena Arena, que obtuvimos la medalla de bronce, por equipos en este campeonato del mundo. Llegaba mucho mejor, pero en Río no se hizo como un proceso de adaptación muy, muy, muy bueno, como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, pues, mi objetivo es mejorar esa posición, estar entre las treinta y, y espero sentirme muy bien para estar entre las treinta mejor. Yeseita, ¿cuál es ese mensaje que le quieres dar en este momento a los televidentes y a aquellos que les llaman la atención el atletismo, y precisamente la marcha, para que se animen a practicarlo profesionalmente? Claro, el deporte, en realidad, le cambia a uno la vida, ya es un estilo de vida, pero a cualquier nivel. Uno no tiene que ser un atleta holístico para disfrutar del deporte, para salir a trotar, para disfrutar los beneficios que esto tiene, no solamente a nivel físico, que muchas veces dicen, no, es porque yo voy al gimnasio, porque quiero mejorar las cosas, sino a nivel psicológico, a nivel social, a nivel de todo. Que se atrevan a iniciar, lo más difícil es iniciar, ni siquiera para nosotros que estamos en este nivel, iniciar una sesión de entrenamiento es de todo sencillo, es iniciarlo. Poder decir, no, hoy me pongo la camiseta porque voy a salir a trotar 15 minutos, es excelente. Y para la marcha, muchos le temen quizás a veces a la carrera por el tema del impacto que genera, en cambio la marcha atlética da menos impacto, porque tú puedes salir a caminar, simplemente flexionar los brazos, te sube la frecuencia cardíaca, y no sufren tanto las articulaciones. Entonces, invitarlos a iniciar, a dar el primer paso, y pues ya, yo creo que, yo le digo que el deporte ya se vuelve como un vicio, porque uno siempre quiere más y siempre quiere mejorar. Entonces, invitarlos a iniciar, eso es como el mental. Yeseida, muchas gracias, buen viaje, que te vaya muy bien en Tokio, y estamos pendientes de ti, desde luego. Chao. Mi perrito, sí. ¿Lo tienes por ahí? Es que ya estamos, estamos celebrando el día después. No. Ah, ok, no, lo tengo en casa porque como estamos de concentración en Estados Unidos, estamos en casa. Chao, Yeseida, cuídate mucho, gracias. Otra de las cartas colombianas para Juegos Olímpicos que arrancan ya mañana. Gracias, pero mañana muy temprano, ceremonia y navidad, temprano para nosotros.